Último round, choque los guantes, suerte para los dos. Segundos afuera, tercer y último round. Ahí sale con todo atacar, pero lo frena Manota con los tentáculos. Tira uno, dos, tres, cuatro, cinco tentáculos, seis. No se le ve la cantidad, no se le ve en las manos. No se le ve en las manos, no responde Bullón. Ahí responde antes que le ven la cuenta. El árbitro se sonríe, no sé para qué. Infla con la boca, globito, el Manota. Infla mucho la boca, no sé qué le pasa. Ahí responde, bien Bullón. Responde, responde con las manos. Se le implanta los golpes que tira, son firmes. Se queda sin aire. Parece que le falta un poco de agua al pulpo. ¡Ay, lo tira contra las cuerdas! Se hace sentir el tonelaje de la pegada de Bullón. Lo mira fijamente. Break, break, que se le salió uno de los tentáculos. Ahí vamos. ¿Seguimos con la contienda? ¡Un minuto! ¡Un minuto! Acá la esquina. El árbitro se sigue riendo. Va, tira uno, dos, tres golpes, lo arrincona. No puede salir de ahí. Hace caripela. Alto dice. Se le salió un nuevo tentáculo. Bueno, al número seis. Sigue, sigue contraatacando. Es la última, se la tiene que jugar por todos. Bullón no se puede quedar con este round en contra. Por la cantidad de golpes que está tirando. Lo tira contra. Ya se hace sentir el tonelaje. No, no vale, no vale de espalda. No vale de espalda. No vale de espalda. Va a la cuenta. Le hace la cuenta al árbitro. Tres. Por darse vuelta. ¿Puede seguir? Puede seguir. Le da el pase. Le da el pase. Se fue a comer unas tortas fritas. Y vuelve el amigo. Ahí sigue Buchón. Sigue Buchón. El uno, dos. Lo arrincona. Lo sigue llevando. Lo sigue llevando. Tira con las dos manos en conjunto. Las dos manos juntos. No se dé vuelta. No se dé vuelta. No se dé vuelta. Le dice al árbitro. Quedan 15 segundos. Últimos 15 segundos. Tira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se ve. Parece un helicóptero de esas manos. Sigue tirando. A ver. No, no. Alto. 10 segundos. Sigue. Últimos 10 segundos. Nueve. Ocho. Sigue tirando los tentáculos. Parece un helicóptero. Ahí va. Lo tira contra las cuerdas. Sigue tirando. 5, 4, 3, 2, tiempo. Y terminó esto en un empate, señores. Al centro del ring. Levanta la mano. Aplauso. Muy bueno. Muy bueno.